Hola, soy Elki, soy su profesora de español. La materia que vamos a estudiar es de gran utilidad para comunicarnos de la mejor manera. El tema de hoy es las oraciones compuestas. Cuando hablamos o escribimos, utilizamos oraciones para expresar nuestras ideas. Estas oraciones pueden ser cortas como me gusta aprender u oraciones largas como escribí en la computadora, pensó que terminaría pronto. En el segundo caso, notamos que está formada por dos oraciones que ayudan a describir diferentes acciones. Estas oraciones se llaman compuestas y se clasifican en tres tipos, yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. Esta última clasificación la estudiaremos en un segundo video. Por el momento, hablemos de las oraciones yuxtapuestas y coordinadas. Analicemos el ejemplo anterior. ¿Qué características podemos notar en esta oración? Esta oración tiene más de un verbo. Escribía, pensó y terminaría. Esto nos permite identificarla como una oración compuesta. ¿Qué elemento une las oraciones? Cuando en una oración compuesta, sus elementos están unidos con la ayuda de signos de puntuación, se clasifican como oraciones yuxtapuestas. Por ejemplo, fuimos al cine, comimos un helado. En este caso, la coma es el signo de puntuación que une las oraciones, pero también puede ser punto o punto y coma. Las oraciones compuestas también pueden estar unidas por medio de conjunciones. I, e, ni, o, pero, sin embargo, aunque, entre otras. Analicemos el siguiente ejemplo. Repaso la materia, logro buenas notas. Recordemos que todas las oraciones compuestas tienen más de un verbo. Separemos los verbos de la oración anterior. Repaso y logro. ¿Qué une a las dos oraciones? La conjunción I. Cuando una oración compuesta está unida por medio de una conjunción, se clasifica como coordinada. Analicemos la siguiente oración. Puedo salir con mis amigos, pero antes debo terminar todas mis tareas. ¿Es esta una oración yuxtapuesta o coordinada? Es un error común creer que la oración es yuxtapuesta porque hay un signo de puntuación como elemento de enlace. Pero hay excepciones. Cuando en una oración compuesta hay signos de puntuación y conjunciones, las oraciones siempre se clasificarán como coordinadas. Identificar las oraciones compuestas es muy fácil. Repasemos la materia para estar seguros de que quedó claro. Las oraciones compuestas se caracterizan por tener más de un verbo. Las oraciones yuxtapuestas son las que están agrupadas por medio de signos de puntuación. Las oraciones coordinadas son las que se unen por medio de una conjunción. Es un error común creer que la oración es yuxtapuesta porque hay un signo de puntuación como elemento de enlace. O pensar que una oración es compuesta cuando solo tiene un verbo. Si en la oración compuesta aparece un signo de puntuación y una conjunción, la oración siempre será coordinada. Hoy hemos aprendido sobre las oraciones compuestas que son de gran utilidad para comunicarnos. Visite el segundo video donde estudiaremos las oraciones subordinadas. Espero que ponga en práctica lo aprendido. Le deseo muchos éxitos. Le deseo muchos éxitos. Le deseo muchos éxitos.